Así canta un verdadero perjuado de corazón ¡Gualtico! Desde Nueva York Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di ¿Cómo no me admiro yo de otros que hacen peor que yo? Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di ¿Cómo no me admiro yo de otros que hacen peor que yo? Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mí solito terminará Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mí solito terminará Con este temita saludamos a todos los hermanos Por Nueva York Conérico Los Ángeles Y Miami Sin llorar ¡Te lo dice! ¡Gualtico! Y quien no tiene un tropezón en la vida A veces por ilusiones Pido por favor Que no se admiren de mí No me critiquen Por confiado Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva porque mañana me voy Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mí solito terminará Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mí solito terminará El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarán? Lo que siento es por mi negra ¿En qué brazos andará? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarán? Lo que siento es por mi llola ¿En qué brazos andará? ¡Gosa la vida! ¡Ay, ay, ay! Para que bailen Isidro Gladys Roger Hilder Vamos Robert Richard Luisa Washington Siga el ritmo Siga el sabor Siga el ritmo Siga el sabor ¡Vueltico! Y el arpa de Williamcito Salazar Ponce ¡Eso! Goood River ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No. Noche La vida No. ¡No! No. Gracias.